Recuerdo cuando te conocí Bailabas bien perra una noche cualquiera en Madrid Lo hacías tan bien, parecía que lo hacías pa' mí Y yo no pude resistirme, me fui para ir Junto a ti ¿Cómo te llamas vida? ¿Qué te traes por aquí? Depende cómo sigas, anda, pégate así Te oí algo en mí comenzó a cambiar De pronto no pude siquiera hablar Hubo un apagón y ya no vi nada Solo era tu voz la que me guiaba Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame No existe una forma de decir esto Así que decímelo con un beso Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame A ver tu boca y la mía un templo Y tu cuerpo sabrá qué hacer con el resto Porque no vamos pa' mi casa A ver el sol quemando flores en la terraza No damos amor y después vemos lo que pasa Pásame otro trago más ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Estoy despierto o acaso dormido? ¿Qué pasó? Hace un instante era otra la que me tocaba Tu mismo perfume pero diferente cara Uh, porfa no traté de entenderlo Uh, porfa no trates de entenderlo Tú, solo disfruta el momento Y, uh, detén este silencio Mi recuerdo Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame No existe una forma de decir esto Así que decímelo con un beso Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame A ver tu boca y la mía un templo Y tu cuerpo sabrá qué hacer con el resto Y así te seguí así contra la pared Encontrándome al ver cada vez que me alejo Una nueva mujer que me enseña Y su piel que me hicita entregarme Al instinto animal donde habita Mi sed que nació en Madrid Y ahora nada la colma Aunque duerma con una Aunque duerma con todas ¿Qué importa si al fin siempre te escucho de nuevo? Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame No existe una forma de decir esto Así que decímelo con un beso Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame, bésame A ver tu boca y la mía un templo Y tu cuerpo sabrá qué hacer con el resto Ramón 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 Ram